Bueno, bienvenidos todos a la primera sesión del Rust User Group de Bogotá. Vamos a estar viendo Introducción a Programación Vectorizada en Rust. Yo soy Andrés Quintero, yo soy profesional de datos en una empresa que se llama Expante. Nosotros trabajamos en temas relacionados con ciencia e ingeniería de datos. Entonces sí, demos el inicio a esta charla. Entonces, primero iniciamos con cuál es la importancia del tema. La importancia de aprender programación vectorizada es, uno, que la computación vectorizada es hoy en día esencial para poder aprovechar el hardware moderno. Lo que son temas como programar en GPUs o en CPUs. Hoy en día, poder sacarle provecho requiere saber un poquito de Single Instruction Multiple Data o SIMD, que es la forma en la que nosotros utilizamos esta programación vectorizada. También es que nos permite optimizar tareas intensivas en datos, mejorando el rendimiento de las aplicaciones como aprendizaje automático, simulaciones científicas. Otra razón por la cual es importante es que mucho código de alto rendimiento hoy está escrito de forma vectorizada. Entonces yo di el ejemplo del JSON Parser de V8. Entonces cualquiera aquí que haya trabajado en JavaScript conoce que es V8 o cualquiera que utilice Chrome sabe que es V8. Cuando uno lee un JSON en V8, estás utilizando por detrás código vectorizado, porque ese parser utiliza mucho SIMD para poder ser veloz. El otro tema es que es muy importante para poder reducir consumos energéticos. Entonces claro, si hacemos nuestro código más rápido, podemos acabarlo más rápido, por lo cual podemos hacer un ahorro de energía. Y finalmente es que facilita el desarrollo de algoritmos de alto rendimiento. Y es, digamos, importante para poder escribir este tipo de algoritmos. Entonces voy a hacer unas definiciones antes de que empecemos. Primero, un escalar es un valor compuesto por un solo número. Entonces si ustedes se imaginan un número entero o un double, todos esos son escalares. Eso es, digamos que con que sea uno solo, es un escalar. Después un vector, y aquí quiero hacer la diferencia entre un vector que sea como un array y un vector en lo que estamos hablando de un vector de valores. Es que aquí un vector lo vamos a hablar como una secuencia ordenada de datos de todos los elementos sin el mismo tamaño y tipo. Entonces cuando hablamos de un vector, por ejemplo, de números enteros, podemos hablar de un vector de cuatro, o sea, de cuatro números enteros continuos. Digamos que para hacer esa definición y no confundirnos con un vector que es como un array. Y cuando hablamos ahora sí de arrays, vamos a hablar de lo que es un slice, que sería una vista inmutable a una secuencia continua de elementos. Un slice puede ser un pedazo de un array, o puede ser incluso, sí, un espacio en memoria X. Un slice simplemente es una vista inmutable a una secuencia de números. Y después un slice mutable, que en esta charla pues no lo vamos a ver, pero para hacer esa distinción, es una vista mutable a una secuencia continua de elementos. De nuevo, es más o menos ahí por lo que damos, unas definiciones que van a ser importantes para poder entender el resto de la charla. Entonces, para poder visualizar un poquito cómo se ven estos diferentes elementos, aquí cree un elemento A que nada más es un array con un montón de cajitas azules. El B, o sea, cuando hacemos B, esto sería una vista inmutable a A, por lo cual esto sería un slice. Entonces, aquí tenemos un slice de cuatro valores, que es una vista del 0 al 4, o sea, del elemento 1 al elemento 4, dentro de A. Y después en C tenemos un vector de I32, o sea, de números enteros, que son, sí, en este caso, sí, cuatro números enteros seguidos. Entonces, acá tenemos C, que es un vector creado a partir de B, que es un slice, o sea, una vista inmutable a A. Entonces, para que más o menos podamos visualizar. La razón por la que yo muestro el vector con una cajita amarilla, es porque un vector, en el caso de programación vectorizada, es su propia cosa. Sí, no es una vista, es su propio objeto, y ese objeto es atómico, es en sí mismo una sola cosa. Entonces, pues, para que quede claro que C es un solo valor. Entonces, yo puedo expandir esto un poquito, para hacer una demostración de cómo se interactúa con estos vectores. Entonces, aquí tenemos de nuevo, tenemos A, y después creamos un vector B y un vector C. Estos vectores, de nuevo, son variables únicas, son un I32X4, y tenemos A y B. Podemos hacer algo como sumar B y C, y obtener, por ejemplo, una variable D. Pero en este caso, la variable D sería también un vector. Entonces, estamos sumando el vector B más el vector C, y eso nos da el vector D, que es en sí, sí, una suma de todos los vectores. Para ver cómo funciona una suma en un vector, podemos ver algo así. Digamos que tenemos un vector con 1, 2 y 3, 1, 2, 3 y 4. Tenemos otro vector con 1, 2, 3 y 4. Y al sumarlos, nos genera otro vector con la suma de cada uno de los elementos individual dentro de esos vectores. Entonces, claro, 1 más 1 es igual a 2, 2 más 2 es igual a 4, 3 más 3 es 6, y 4 y 4 es 8. Entonces, por eso nos genera otro vector con esos valores. Hago la aclaración de que en nuestra CPU o en nuestra tarjeta gráfica, esto ocurre en una sola operación. Entonces, la magia de esto es que no tenemos que hacer 1 por 1, ir sumando 1 más 1, 2 más 2, sino que la CPU lo hace, por así decirlo, en una sola instrucción. Por eso es single instruction, multiple data. Porque estamos usando una sola instrucción para manipular múltiples datos. Entonces, antes de meternos ya a código, tengo que aclarar que esto es Nightly Rust. O sea que aún no es 100% estable. Y cuando digo estable, no significa que no podamos usar esto en producción. Significa que el API que se utiliza para utilizar estas operaciones, aún posiblemente puede cambiar. Lo más probable es que no, ya está muy cerca a estabilización. Pero el API puede cambiar, entonces tengan esto en cuenta. Si necesitan correr esto en estable, hay crates que hacen este tipo de cosas también. O pueden utilizar las instrucciones que Intel y AMD proveen directamente. O si están en Mac utilizando ARM, también deben tener sus instrucciones. Entonces, pues tengan eso en cuenta. Entonces, la mejor forma de aprender este tipo de cosas es a través de ejemplos. Entonces vamos a utilizar tres ejemplos. El primer ejemplo es sumar dos valores dentro de un slice. Entonces dirán, bueno, ¿qué tiene esto de chévere? Estamos, sí, estamos obteniendo una suma. Le vamos a iterar sobre cada uno de los valores. Entonces, y vamos a ir sumando a esa suma. Esto no tiene mucha magia, pero podemos hacer un tipo de contabilización de cuántas operaciones estamos haciendo. Entonces, el número de operaciones de esto es más o menos dos veces el número de valores que tenemos en nuestro slice de I32. ¿Por qué dos? Porque tenemos que hacer una comparación en cada loop. Entonces, cuando hacemos un loop, por detrás hay una comparación en la que dice, ya terminamos, ya terminamos, ya terminamos. Y hasta que no termine, no va a parar de iterar. Entonces, ahí hay una operación cada vez que iteramos. Y lo otro es que cada vez que sumamos, esa es otra operación. De nuevo, esto no, para saber exactamente cuántas instrucciones hacemos, tocaría ir a leer el ensamblador. Pero estimando más o menos, podemos ver que hay más o menos dos operaciones por cada valor dentro de nuestro slice. Perfecto. Entonces, ahora convirtamos esto a una operación vectorizada. Entonces, aquí, pues, vuelvo a la anterior. Esta es como la tradicional. Esto es código que podemos leer y entender. Y aquí pasamos a la versión vectorizada. Entonces, nuestro argumento sigue siendo valores. O sea, seguimos obteniendo un slice de I32. Pero ahora cambian unas cosas. Entonces, vemos que tenemos una suma. Y en este caso, en el ejemplo tradicional, empieza en cero. En este caso, lo que creamos es un vector de cuatro números enteros con puros ceros. Entonces, podemos esto imaginarnos como un vector de cero, 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 cero. Después, pasamos a nuestro for loop. Vemos que le agregamos algo que es chunks. Porque ese chunks cuatro, lo que hace es que nos divide este for loop en grupos de cuatro. Entonces, en diferentes chunks de slices de cuatro. Entonces, ahora valor es un slice de cuatro elementos. Después, dentro del loop, lo que hacemos es que creamos un vector a partir de ese slice. Y lo terminamos sumando a nuestro vector de suma. Entonces, terminamos haciendo la misma operación que hicimos ahorita. En la que sumamos los elementos del vector suma con los elementos del vector que estamos creando a partir del slice. Y finalmente, no terminamos con un número, ni terminamos con un vector. Entonces, necesitamos sumar los valores dentro de ese vector. Entonces, en este caso, los reducimos a una sola suma. Y tenemos aquí nuestra operación vectorizada de la suma de un slice. Entonces, contabilicemos cuantas operaciones estamos haciendo aquí. Estamos haciendo una para cada comparación del loop. Eso, digamos que ya lo sabíamos. Y estamos haciendo una para cada suma. Pero también estamos haciendo una para convertir de slice al vector que necesitamos crear. Entonces, estamos haciendo aquí dentro de esta más o menos tres operaciones. El tema es que estamos operando sobre un cuarto de las iteraciones. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo en grupos de a cuatro. Entonces, no tenemos que operar sobre cada uno de los elementos, sino que operamos sobre un cuarto de todos los elementos que hay. Entonces, si hacemos el cálculo, serían tres operaciones sobre cuatro, multiplicado por el número de valores. Entonces, si hacemos un poquito de matemática, deberíamos esperar una mejora en rendimiento de más o menos 2.6 veces. Porque estamos reduciendo considerablemente el número de operaciones que estamos haciendo. Entonces, yo aquí creé un poquito de código que me corre un benchmark. Esto, si ustedes han hecho benchmarks en Rust, van a identificarlo. Aquí estamos creando unos valores que simplemente son 8000 elementos. Y creamos aquí un benchmark para nuestra suma tradicional y un benchmark para nuestra suma vectorizada. Aquí arriba estoy mostrando los flags del compilador que estoy utilizando porque no quiero que el optimizador del compilador nos ayude. En este caso, quiero mantenerlo no desoptimizado. Quiero optimizar muchas cosas. Lo que no quiero es que intente optimizar haciendo vectorización implícita. Entonces, aquí podemos ver que uno de los argumentos a LLVM es no vectorices loops. Y sí, prácticamente estoy deshabilitando todo lo que es vectorización. Para que podamos ser un poquito explícitos. Entonces, al correr ese benchmark, vemos que la suma tradicional tomó 2.85 microsegundos. Después, la suma vectorizada por 4 tomó 957 nanosegundos, que equivale a 0.95 microsegundos. Eso nos da una mejora de 2.9x, que es muy cerca a la estimación que teníamos. ¿Cierto? Nuestra estimación era que iba a ser más o menos 2.6 veces más rápido. En este caso, sí, es 2.9. No es exactamente, de nuevo, no estamos contando cada instrucción individualmente. Pero más o menos llega a la estimación de mejora de rendimiento que teníamos estimada. El tema es que esta versión vectorizada que tenemos, si nuestro hardware lo permite, que en este caso mi laptop sí me lo permite, podemos pasarla a 8. ¿Cierto? Entonces, ahora en vez de usar un i32x4, podemos utilizar un i32x8. Y hoy en día, mi laptop sí no tiene esas posibilidades. Pero en la nube, muchos de las BDIs que dicen optimizadas para computación numérica y eso, tienen instrucciones que nos permitan hacer un i32x16. Entonces, cuando estén comprando máquinas en la nube, hay ciertas máquinas que, dependiendo del chip que tienen, pueden mostrarse como optimizadas para cómputo numérico. Muchas de esas tienen instrucciones que nos permitan hacer i32x16, por ejemplo. Entonces, se imaginarán el tipo de optimización que podemos hacer ahí. Y si ahora vemos, por ejemplo, cómo se ve nuestra suma vectorizada x8, pues vemos que es una reducción casi que del 50% sobre la de 4. Y esto nos da una diferencia de rendimiento de 5.7x. Entonces, lo que hicimos, que me parece chévere, es que sin agregar más cores, ¿cierto? Este es el mismo núcleo de nuestra CPU. Sin consumir más energía, sin hacer absolutamente nada a nivel de hardware. Y cambiando un poquito el código, obtuvimos un mejor rendimiento de 5.7x. Lo cual es, en mi opinión, impresionante que el mismo hardware nos permita hacer tanto con la misma cantidad de energía, de memoria, etc. Entonces, voy a pasar al ejemplo número 2. El ejemplo número 2 va a ser el cálculo de la desviación estándar. Porque el anterior era un poco simple, ¿cierto? Era, bueno, hacemos la suma. Sí, digamos que qué tanto puedo optimizar eso. Entonces, la desviación estándar es algo que tiene un poquito más de cálculo y en el que podemos ver tal vez un poquito más de mejora por lo que tiene más, digamos, más complejidad. Entonces, para los que no han visto una clase de estadística o no trabajan en estadística hace mucho tiempo, esta es la fórmula de la desviación estándar. Lo que tenemos que hacer es calcular la media, hacer una resta de todos los valores a esa media, pasarlos al cuadrado, sumarlos, dividirlos por el número total de elementos y después sacar la raíz cuadrada sobre esos valores. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en código. Este es el código de la desviación estándar tradicional. Ahí deje unos comentarios, pero vamos el paso a paso. Entonces, en la parte de arriba, lo que estamos haciendo es que estamos calculando la media. Sacamos el número de valores que tenemos en la variable length. Después de eso, hacemos la suma. Esta es la suma tradicional, exactamente la misma suma que vimos ahorita. Y después, para sacar la media, simplemente dimos la suma por el número de elementos y ahí obtenemos nuestra media. Entonces, esto es calculando la media. Si quieren, denle un buen vistazo. Yo creo que ya más o menos pueden ir entendiendo que esto es un cálculo de la media muy tradicional. Después, pasamos a la parte de diferencia de cuadrados. Entonces, en la parte de diferencia de cuadrados, lo que creamos es, de nuevo, una variable en la cual vamos a ir acumulando la suma de esa diferencia de cuadrados. Vamos a iterar sobre cada valor. Y a esa diferencia de cuadrados, le vamos a ir sumando el valor menos la media al poder de 2. Entonces, esa sería nuestra suma de diferencia de cuadrados. De nuevo, tiene más complejidad, pero, al ir viendo el código por partes, yo creo que va teniendo sentido. Después, sacamos la varianza. La varianza sería esa diferencia de cuadrados sobre el número de elementos. Entonces, hacemos varianza igual div de cuadrado sobre length. Y después, sacamos la raíz cuadrada para sacar nuestra desviación estándar. Entonces, sí, esta es una función que nos calcula la desviación estándar. Ahora, veamos cómo la podemos vectorizar un poco. Entonces, aquí pasamos a nuestra versión vectorizada. Y vamos a ir de nuevo, parte por parte. Entonces, lo primero que hacemos de nuevo es que empezamos un vector de 4 elementos, F32X4, lleno de ceros. Entonces, de nuevo, empezamos con un vector 0, 0, 0, 0. Y ahí es donde vamos a ir acumulando los valores de nuestra suma. Este es el mismo ejemplo que vimos ahorita. Ahora utilizando F32 en vez de números enteros. Después, vamos a iterar sobre los valores en chunks de 4. Entonces, hacemos for valor in valores a punta de chunks de 4. Aquí, de nuevo, valor sería un slice, una vista a ese valores de 4 elementos. Aquí, de nuevo, hacemos la suma a nuestro vector suma. Y obtenemos una suma que se ve más o menos así, donde vamos sumando cada uno de los elementos dentro del vector. Después, sacamos la media. En este caso, lo que hacemos es que primero obtenemos nuestra... ¿Cómo se dice? Bueno, lo que terminamos haciendo es que creamos un vector con la media repetida 4 veces. Entonces, hacemos la reducción de la suma, la dividimos por el número de elementos, y después la volvemos a expandir a un vector de 4. Entonces, terminamos con un vector que se ve más o menos así, 4 veces la media. Esto es importante porque queremos poder comparar la media con 4 elementos a la vez, poder hacer esa diferencia de cuadrados en paralelo. Entonces, necesitamos poder repetir esa media. Ahora, pasamos a la diferencia de cuadrados, donde, de nuevo, empezamos nuestra variable de diferencia de cuadrados, que simplemente es un vector de 4 por 0, en este caso. Después, vamos sobre cada uno de los valores, de nuevo, en chunks de 4. Obtenemos la diferencia, que en este caso, la diferencia sería el vector que creamos a partir del slice, menos el vector de la media. Entonces, ahí en la visualización que pueden ver, podemos ir x1, x2, x3, x4. A cada uno le restamos la media, y pues aquí le puse tau, como para poner un placeholder. Y después ese tau lo multiplicamos por sí mismo, para obtener un vector que tiene 4 veces la diferencia de cuadrados. Y después eso, se lo sumamos a nuestra variable de diferencia de cuadrados. Entonces, sí, ahí podemos ver div cuadrados más igual div por div. Entonces, ahí estamos acumulando esa diferencia de cuadrados en nuestro vector. Después, sacamos la varianza, o sea, hacemos la reducción de ese vector, sumamos todos los cuadrados, los dividimos por el length, eso nos da nuestra varianza. Y después sacamos la raíz cuadrada para obtener nuestra desviación estándar vectorizada. Yo sé que es un montón de código, y el plan aquí es repetir, y repetir, y repetir, para que ustedes después en su tiempo libre puedan coger esto y ir a hacer sus propios ejemplos. Entonces, este es el código completo. La diferencia entre este y el tradicional en líneas de código es una línea de código, porque en este no tenemos una operación para llevar al cuadrado, nos toca multiplicar por sí mismo. Pero no importa, digamos que se entiende la diferencia. Al hacer de nuevo nuestro benchmark, hicimos de nuevo un benchmark sobre esos valores. En mi laptop tomó 15.4 microsegundos calcular esa desviación estándar tradicional, y nuestra desviación estándar vectorizada tomó 3.9 microsegundos. Entonces, esta es una diferencia de 3.8x, mucho más cerca a ese x4. ¿Por qué? Porque estamos haciendo más operaciones, entonces se vuelve menos relevante, sí, hay menos overhead en cada uno de los loops, hay más cosas que hacer. Entonces, sacamos más provecho a la vectorización. Después, dije, bueno, copio y pego la función, y cambio el 4 por un 8, y entonces por x8 pasó a ser 1.9 microsegundos. Entonces, acabamos de hacer una desviación estándar que es 7.9 veces más rápido que la original. De nuevo, mismo hardware, sin agregarle más núcleos, esto no nos consume absolutamente nada más de lo que nos consumía correla tradicional. Lo único es la forma en la que escribimos ese código. Ahora pasamos al ejemplo número 3. Y el ejemplo número 3 es un poco diferente porque aquí no vamos a estar haciendo manipulación numérica. Aquí vamos a estar usando strings. Entonces, este es el clásico ejemplo de tengo una variable, que es un string, en este caso es, hola, me llamo Andrés, y quiero encontrar un string dentro de este string. O sea, quiero poder validar si dentro de este existe, por ejemplo, Andrés. Eso es lo que quiero poder validar. Esto en bases de datos, o al manipular datos, es muy común hacer filtros de, bueno, si existe este substring dentro de la variable, filtra, por ejemplo. Entonces, esto es algo que comúnmente se utiliza, y es algo en lo que esto puede acelerar un montón ese proceso. Entonces, este es nuestro contiene substring tradicional. En este caso, para evitarme más líneas de código y poder meterlo todo en una sola presentación, decidí ponerlo como slices de bytes. Una string por detrás es una slice de bytes. Entonces, S1 y S2 no es un slice de string, es un slice de bytes. Pero, traducir entre los dos es relativamente sencillo en Rust. Entonces, no afecta el funcionamiento de la función. Y esto, esta función nos devuelve un bool. Nos devuelve, lo contiene o no lo contiene. Entonces, primero hacemos unos checks. Entonces, si S2 es vacío, devuelve de una true, ¿cierto? Si el slice es vacío, si el segundo string es vacío, sí o sí va a estar incluido en S1, entonces simplemente devolvemos true, no tenemos que chequear nada. Aquí hacemos esa parte. Después, hacemos el chequeo de que si S2 es más grande que S1, de una devolvemos false, ¿cierto? Si el string que estoy buscando es más grande que el string en el que voy a buscarlo, no puede, por definición, no puede estar incluido. Entonces, de una devolvemos false. Y después, esta ya es la lógica de búsqueda. Entonces, en esta lógica de búsqueda, lo que hacemos es que obtenemos el primer carácter del segundo string y vamos en Windows, ese punto Windows en Rust, lo que hace es que nos genera una ventana sobre la cual vamos a ir iterando. Esa ventana tiene que ser del tamaño del segundo string. Y lo que hacemos es que hacemos un any. Entonces, vamos sobre cada uno de esos windows hasta encontrar alguno que tenga esa... que valide eso. Y lo que hacemos es que para evitarnos tener que chequear que si el string es igual al otro string, chequeamos que el primer carácter de ese window sea igual al primer carácter del string. Y si es verdadero, entonces va y hace el segundo check, que sería que si todo el window es igual al S2. Si no, eso de una nos genera false. Y en Rust, las comparaciones booleanas son short circuiting. Entonces, él no hace el segundo check si el primer check no pasa. Digamos que es simplemente una propiedad del lenguaje. Intenté hacerlo sin chequear ese primer carácter y era como 10 veces más lento. Entonces, le quería dar el beneficio de la duda a la versión tradicional. Ese check del primer carácter nos acelera un montón la función. Entonces, sí, aquí explico lo de comparar el primer carácter nos permite hacer, sí, que funcione más rápido porque comparar strings es costoso. No es la operación más barata que hay. Entonces, esta es nuestra función. Esta es nuestra función de contiene un substring tradicional. Ahora pasamos a la versión vectorizada y aquí, wow, se arpa y mucho más código. Entonces, la primera parte, lo que está arriba es prácticamente lo que ya teníamos. Lo otro es que como estamos hablando de bytes, o sea, de 8 bits, tenemos mucha más capacidad que de 4, de 8, en este caso podemos 32. Entonces, si el string es menor de 32 bits, 32 bytes, simplemente utilizamos la contiene substring tradicional. Y sí, digamos que los otros son los checks que ya hacíamos. Entonces, para poder hacer la demostración, voy a eliminar, pues no eliminar ese código, lo voy a más o menos ocultar. Y voy a hacer un poquito más grande el código, para que podamos enfocarnos en lo chévere que es la versión vectorizada. Entonces, solamente tomen en cuenta que al principio ahí están los checks que hacíamos antes, pero están ocultos pues para poder mostrar el código un poquito más grande y que todos podamos entender las partes. Entonces, lo primero que hacemos es que creamos un vector de u8 por 32, perdón por no dibujar aquí el vector como hacía en los otros slides, pero es que no voy a llenar la pantalla de 32 cajitas. Pero yo creo que ya pueden visualizar cómo se vería un vector de 32 cajitas con el primer carácter del segundo string repetido, que es la misma lógica que hacíamos en el tradicional. Después, tenemos que calcular algo que es un remainder, porque un string no necesariamente es de 32 caracteres exactamente. podría ser una string de 33 caracteres, 34 caracteres, 35 caracteres. Entonces, claro, en esos caracteres que quedan restantes después de chequear de grupos de 32, tenemos que poder chequearlos más manualmente, porque no van a caber, o sea, son muy pequeños para caber en nuestro vector de 32. Entonces, necesitamos poder calcular ese remainder. Después empezamos un loop. Este loop va sobre i, sobre un índice, desde cero hasta el tamaño del string en el que vamos a buscar, menos ese remainder, para poder quedar en grupos de 32 exactos. Digamos que ahí sabemos que ese 1 length menos el remainder es un número divisible por 32. Y vamos a hacer step by, o sea, vamos a iterar de a grupos de 32. i va a empezar en cero, después va a pasar a 32. 31, y va a ir a, sí, va a ir a grupos de 32. Súper. Entonces, después obtenemos los caracteres del string, o sea, del grupo en el que estamos. O sea, vamos a coger los 32 caracteres que estamos chequeando. Entonces, la diferencia aquí con lo que hacíamos antes es que aquí lo que vamos a hacer es que vamos a crear un vector con todos los valores que vamos a hacer y vamos a comparar eso con el primer carácter. Entonces, estamos chequeando si ese primer carácter está incluido en este grupo de 32 bytes de este string. Entonces, hacemos un if chars, o sea, si cualquiera de los caracteres es simd equal, o sea, vamos a comparar de forma vectorizada con ese primer carácter. Y si any, o sea, si alguno de esos 32 caracteres es igual al primer carácter, entonces vamos y hacemos un chequeo un poquito más tradicional en el que ya vamos sobre cada uno de los caracteres desde aquí hasta el grupo de 32 y vamos chequeando si inicia con ese valor hasta que, y si, si, pues devolvemos true. Aquí igualmente estamos haciendo el chequeo uno por uno, pero no lo hacemos a menos de que detectemos que es posible que ese string esté aquí adentro, lo cual nos permite en un string muy largo pues evitarnos un montón de trabajo redundante que es chequear carácter por carácter por carácter por carácter. Y finalmente ese remainder esos caracteres que quedan restantes en nuestro string que podría ser un carácter pero sabemos por un hecho que son menos de 32 caracteres los podemos chequear con nuestra función tradicional, ¿cierto? No tenemos que, podemos utilizar nuestra implementación base que igual van a ser poquitos caracteres entonces por más de que sea un poquito más lenta no importa porque son menos valores. Entonces esto que estamos haciendo que al final de llamar por ejemplo una función más tradicional al final se le llama típicamente loop unwinding o el remainder o sea el restante. Entonces si alguna vez están leyendo documentación o algún blog post tutorial sobre este tipo de programación típicamente así se le llama. no sé si tengo otro nombre seguramente alguien lo ha llamado de una forma diferente pero así se llama. Entonces esta es nuestra función vectorizada del contiene substring de nuevo aquí hay más lógica aquí sí estamos agregando una cantidad significativa de más líneas de código pero al ver los resultados podemos ver bueno nuestra contiene string tradicional tomó en este caso para creo que un string de 100.000 caracteres creó una string relativamente grande como para crear algo más interesante tomó 33 microsegundos y nuestra versión con vectorizada por 32 tomó 3 microsegundos o sea aquí tuvimos una diferencia de 10.7x utilizando no exactamente el mismo hardware exactamente la misma cantidad de memoria aquí no estamos utilizando ni más memoria ni más hardware es el mismo hardware la misma máquina mi misma laptop que tampoco es el computador más rápido ni tiene las instrucciones más modernas esto fácilmente hubiera podido hacer si pudo haber sido x64 si hubiera estado arrendando un servidor más moderno en la nube pero es una diferencia de 10x y la diferencia en 10x cuando estamos haciendo cualquier tipo de cómputo pesado es un montón sí indudablemente es un montón de rendimiento puede ser la diferencia entre un segundo y 100 milisegundos entonces cuando estamos en alguna interfaz web la diferencia para la responsibilidad que tan responsive es una página entre 100 milisegundos y un segundo es día y noche entonces ahora vamos a hacer la compilación y los benchmarks sin flags o sea vamos a dejar que el optimizador de Rust nos ayude a optimizar estas funciones de antemano entonces nos genera esta tablita aquí yo corrí los benchmarks y compilé los resultados en esta tablita entonces aquí tenemos el resultado de contiene nuestro string tradicional y contiene string x32 aquí vemos que el compilador casi no pudo optimizar esta función vemos sus resultados más o menos exactamente iguales donde el tradicional es 10 veces más o menos más lento que el vectorizado después la desviación estándar podemos ver de nuevo que el optimizador tampoco pudo optimizar una operación tan compleja como la desviación estándar tanto como hubiéramos podido desear nuestra desviación estándar tradicional duró en este caso más o menos 16 microsegundos y nuestra vectorizada x8 tomó 2.1 microsegundos con la x4 más o menos ahí en la mitad y finalmente nuestra suma tradicional aquí vemos algo que sí es diferente vemos que la suma tradicional y la suma vectorizada x8 tuvieron casi que el mismo resultado y nuestra suma x4 sí es más lenta que la x8 entonces esto ¿por qué ocurre? porque el optimizador vio la función tradicional y dijo hey esta función está sencilla yo creo que puedo vectorizarla creo que puedo optimizarla sin que el usuario tenga que escribir una sola línea de código vectorizado entonces para los que no leen ensamblador no se preocupen no vamos a ir línea por línea del ensamblador simplemente quiero mostrarles que a la izquierda está la suma vectorizada x8 aquí a la derecha está la suma tradicional este no es todo el código ensamblador es una parte pero pues para que más o menos veamos y podemos ver que las mismas instrucciones que utilizamos en el vectorizado y en la suma tradicional después de optimizarse son muy similares el resto del código no importa demasiado lo que importa es que estamos utilizando las instrucciones move dq y la pad para hacer las sumas vectorizadas tanto en el x8 como en el tradicional después de ser optimizado entonces eso nos lleva a nuestras conclusiones y es que antes de escribir código vectorizado por favor validemos que valga la pena entonces en validar si es en sí necesario mejorar el rendimiento puede ser que nuestra aplicación sea lo suficientemente rápida en este instante o si no nos preocupa temas de no sé alta concurrencia de este estilo puede que no necesitemos ni siquiera ir a escribir código vectorizado con el código que tenemos puede que sea más que suficiente y lo otro es validar que no esté ya optimizado si entonces si podemos revisar que no sé vectorizándolo no vamos a mejorarlo entonces para qué lo vectorizamos si ya el optimizador hizo todo lo que podía hacer esto es especialmente importante porque a veces vectorizar puede hacer el rendimiento peor de nuevo vuelvo a la tablita que teníamos ahorita acá sí en este caso perdón mi laptop está struggling un poquito aquí nuestra suma vectorizada x4 es más lenta que la tradicional ¿por qué? porque el optimizador hizo un mejor trabajo optimizando que lo que nosotros pudimos hacer claramente yo ya sabía que el optimizador iba a optimizar mi suma a x8 porque eso es lo máximo que mi laptop permite en cuanto a su hardware entonces hacer un x4 de hecho sería sacarle poco provecho a este hardware y el optimizador en este caso hizo un mejor trabajo entonces sí si podemos validar que no esté ya optimizado es lo mejor y la última conclusión es que bueno si validamos que vale la pena vectorizar podemos obtener mejoras drásticas en rendimiento utilizando vectorización sin utilizar ningún recurso adicional del sistema en este caso de nuevo es la misma CPU y estos conceptos aplican igualmente para cuando programan GPUs porque las CPUs funcionan de una manera muy similar entonces sí lo último que dejo es que no se preocupen no es trivial vectorizar todo a mí me ha tomado muchos meses de estudiar obviamente no de forma muy intensiva pero me ha tomado meses poder entender esto bien y poder aplicarlo en temas prácticos entonces estén tranquilos de que no es trivial vectorizar todo y no todo es vectorizable si algo no es paralizable seguramente tampoco es vectorizable muchas gracias eso es todo y ojalá les haya gustado mucho la charla